La historia de Cristiano Ronaldo ¿Por qué Riku vuelve famoso? Exactamente, hermano, que no pasa nada. Tiene que haber gente para todos. El chaval debería estar callado porque es un privilegiado, pero no está. Tiene que demostrar que es un ser preciable. Pero no pasa nada, que tiene que haber seguidores de todo. De todo tipo de desperdientos. Y uno de ellos, pues... Vamos, está claro que en ningún momento el bicho que yo tengo en mi cuarto se refería a los aficionados de Real Madrid. La gente no tiene humor. En el Twitter no hay humor. Entonces el bicho se dio cuenta. Y yo le dije, habla de los mandatarios. Del presidente, del entrenador, de ese tipo de hijos de puta facita. Y de los nazis de la grada. De eso me refería yo cuando hablo de... Pues yo no, el bicho. De que es un banque... De que es un banque internacional. El Real Madrid, que no es un equipo de fútbol. El mundo es feo ahí fuera y frágil. Prefiero faltar hoy. Tú eliges pizza o chino. Voy a llegarte hasta los intestinos. Es que yo no puedo hacer cosas superficiales y frívolas porque no va conmigo. No puedo, tío. O sea, yo te lo juro que... Más de una vez he intentado hacer un tema pegadizo. Pero no pegadizo, sino un poco más desenfadado. Digámoslo así, ¿vale? No hay tanto al grano, no critica. Mira, digo, venga, toque. En este tema no vas a poner verdad, nadie. Y ya estás... En este tema, Dios, no seas tan rebuscado, tan retorcido. Hablo un poquito más universal, tío. Que lo pueda entender un cajero del San Eloy, un ejecutivo, una tía que va a bailar los fines de semana a una discoteca... Y no me sale, tío. No me sale. No encuentro léxico, no encuentro la armonía, no encuentro... Nada. Al final me sale escupir mierda sobre cuatro políticos y cuatro rimas originales. Es lo que me sale, tío. Es lo que suena, es lo que has dado a conseguir. Sí, tío. Yo por lo menos tengo esa manera de... Tío, porque... ¿cómo te lo explico? Yo me relaciono con la gente, no con las entidades. Entonces, superego... ha tenido problemas conmigo durante una época en la que no ha apostado por mí. Ahora mismo SuperEgo apuesta por mí Igual, de puta madre Pero cuando hubo problema, pues yo lo conté Y dije, ese problema hay, pan Después, la Hero's Nation tuvo un problema conmigo La entidad de la Hero's Nation Porque yo considero ahí que fue la entidad Aunque son... Sí, que los colaboradores no se... Sin embargo, claro, yo después conocí a Alberto Comeche y a Félix Dos notas que trabajan en Hero's Nation Y me trataron bien Intentaron llevarlo todo por un lado Yo razono, tío, razono con la peña, ¿sabes? Los raperos son muy duros, tío Y hablan de bajarse los pantalones y que hay que ir de aquí Y te pegarle a la peña A mí un tío me vino y me hizo una entrevista Para pillarme, para putearme Que fue con ropera, ¿no? Para hablar en plata, fue con ropera ¿Qué pasa? Que yo no me levanté y le partí la cara a un nota que era así, tío Yo me levanté y dije, bueno, pum, pan Le contesté las preguntas y me fui a mi casa Después me vino Alberto Comeche a hacerme unas preguntas Para hacer entrevistas y a decirme que, bueno, que... Que había habido problemas, que me pedía una tregua Y que se me aseguraba que íbamos a hacer una entrevista hablando del disco y guay Y que me di la oportunidad, la entrevista salió guapa, me pusieron en portada Ellos contentos y yo contentos Yo razono con la peña, tío No es que me baje los pantalones o deje de bajármelo Y lo de la primera, que también oí tonterías Me daría igual, rapea con un sitar, con unas castañuelas, con lo que tú quieras Claro, nosotros como no hacemos nunca nada planeado Porque planear algo sería absurdo Desde aquí mando un mensaje a todo el que quiera forrarse Y planear algo para hacer algo En plan, voy a hacer un tema comercial Voy a hacer un tema para llegar a tal No lo vais a conseguir nunca Jamás, eso no existe, eso no se planea Eso sale Yo no planeé un tipo cualquiera Estaba depresivo en Granada viviendo solo En una prisión Era un piso de alquiler que era una cárcel, una jaula Y me salió ese disco Yo pensaba que ese disco era mi ruina Yo pensaba que dejaba el rap, amigos Y mira lo que ha pasado O sea que eso no se planea Eso sale, son estados de ánimo Momentos en los que escribes Bases que pillas Si esta noche no duermo Estoy puesto con El gordo abre la puerta y las bolsas Y bienvenido al salón Si el niño dispara Yo voy con sus balas detrás Envenenado Aquí estamos todos colgados Con el corazón nublado Mahara He visto muchos como tú Hablando a la espalda y callan Duermen en un seativizo en el barrio Si, morado de raya Tu saludo pa' mí es un cromo Pido alitas picantes y como Prefiero esto a su trono Salvaje flow, asomo Sergio Martín produce aquí mismo Siente el abismo Entierro a mi hijo en pirámides de Egipto La madre lo quiso Canción de amor al odio Lo que siento, hijo de la gran puta Atienda a tu sargento La música llora Yo siempre miento Hermanos y hermanas de Chile El día 22 de junio Acabamos la gira allí En Concepción Chile Nos despedimos ya de todos vosotros ¿Vale? Vamos a tomar palta por un tubo allí hermanos Nos vemos Nos vemos